Atención, porque en la provincia de Córdoba se fugaron tres presos con coronavirus. Estaban internados en el anexo del hospital Aurelio Crespo. El comunicado del servicio penitenciario informó que en el recuento matutino, ahí están los tres presos, la foto de estos hombres que están ahora prófugos de la justicia y están siendo buscados, tanto en la provincia de Córdoba como en otras provincias lindantes. El comunicado informa que en el recuento matutino constataron que faltaba un barrote de la habitación número 2, advirtiendo la ausencia de estos cuatro internos alojados. Investiga el caso la fiscal Fabiana Pochettino, que ordenó medidas para localizar y detenerlos de inmediato, mientras se intenta determinar de qué manera se fugaron. Cuatro internos había en una sala de un hospital, tres de ellos se fugaron, están siendo buscados por la justicia.